Hola amigos, Carlos acá con un nuevo video y bueno, este video es una celebración porque llegué a los 500 suscriptores este, jamás pensé que hace dos o tres meses que empecé a hacer videos fuera de tener esta cantidad de apoyo y apreciación por mi contenido entonces estoy muy muy agradecido con todos ustedes y además, obviamente, al ser ustedes la razón de que esto haya sido posible les traigo un contenido que creo que les va a parecer muy muy interesante porque es como usar suplidores que aceptan Paypal para todos los latinoamericanos que están interesados en empezar en el dropshipping y dicen que no pueden porque no tienen tarjeta de crédito una cuenta bancada en los Estados Unidos y demás bueno, no se preocupen porque les voy a traer cuatro suplidores latino que se usa como latinoamericanos que serían Wafers, Sears Kmart y Heyneedle y vamos a publicar dos productos de cada uno de estos suplidores para que vean el proceso de cómo funciona y de hecho, no lo voy a hacer yo, sino que les voy a traer una experta en el método que empieza desde el suplidor y los lleva directamente a eBay, entonces bueno de hecho está por acá viene desde Inglaterra para que vean entonces voy a, lo primero que voy a hacer es poner los links de cada uno de los productos en una lista de Google de Excel y luego lo voy a llamar a ella entonces me voy a levantar de la silla entonces si me voy, nada más esperes un segundito porque la voy a buscar y bueno, después ella va a hacer el proceso para que vean exactamente cómo funciona ella hace dropshipping desde Inglaterra UK, pero bueno les voy a mostrar cómo se hace esto entonces a continuación vamos a ir directamente a esperen por acá vamos a empezar con Wafer entonces hay que encontrar primero obviamente los productos que queremos publicar entonces podemos empezar en cualquier producto aquí en Wafer, nada más clickeas Wafer o vas a Department si ve que hay un montón, un montón, un montón de suplidores entonces bueno, sinceramente no importa dónde empieces simplemente encontrar productos que tengan buenas calificaciones entonces no importa qué vendamos obviamente si importa no vamos a vender como que, no sé estos lapiceros, verdad que valen, no sé, un dólar cada uno entonces no vas a sacarle nada pero por ejemplo esto que tengo acá esto sí tiene potencial o esto que tengo acá también tiene potencial no sé, lo que sea entonces cómo encontramos eso simplemente de hecho voy a coger el primero Furniture vamos a ir al Living Room no sé Bedroom, me gusta Bedroom entonces vamos a clicar Bedroom este vamos a ver qué nos sale nos van a salir más opciones vamos a poner, no sé Bedroom Bedroom Sets entonces primero lo que vamos a hacer como les digo es encontrar dos productos de cada suplidor y bueno ponerlos en nuestro Google Sheets en nuestra Excel y luego voy a llamar a Becky para que ella les haga el ejemplo de hecho Becky ¿Estás listo? casi ok te llamaré ok ok ella es la experta entonces bueno para que vean lo que voy a hacer yo es coger productos que tengan por lo menos un poquito de reviews ok que tiene 41 likes o reseñas entonces esto lo voy a coger uy este definitivamente lo voy a coger este producto aquí está tenemos personas en aquí espérense vean vean tenemos varios voy a mostrarles en este momento ya tenemos a Jack haciendo sus artesanías oh you want to do the bird feeder right y aquí tenemos una fan ahí una amiga que nos está visitando entonces ahorita me está viendo así como que putas estás haciendo ok bueno entonces seguimos ya that sound ok entonces vean estamos aquí en wafer entonces este producto vamos a coger el url control c para copiarlo control v para pegarlo entonces aquí tenemos uno listo vamos a dejar quitar esto y ya tenemos dos con este recuerden que busqué un producto cualquiera simplemente que tuviera buenos reviews y listo entonces ahora vamos a ir a ya terminamos ahí con wafer vamos a mostrar en diferentes suplidores para que vean que no solo amazon se puede usar ok todos piensan que solo amazon se usa que solo amazon sirve y yo no sé por qué entonces este vamos a ir a no sé aquí a clothing no es una buena opción porque la ropa siempre las tallas y todo eso cuesta un montón vamos a ir a family sporting goods ok sporting goods para acampar y escalar entonces el clásico ejemplo de tents tiendas de campaña de hecho hay demasiadas vea estoy cogiendo siempre la primera opción hay demasiadas opciones para que vean que no tienen ni siquiera aquí entonces ahora sí sears only sears only bueno no importa vamos a buscar que te dan reseñas por lo menos entonces vea esta tiene 27 esta tiene 14 vamos a buscar si hay una con bastantes 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 reseñas vamos a ver entonces este es un método que yo no uso verdad yo nunca he usado este o sea nunca he publicado productos así si se puede hacer dinero con este método porque lo que haces es que publicas como un loco así como un loco productos lo que haces es coger exactamente como estoy diciendo yo ahorita primero coges productos que tengan potencial como estoy diciendo yo ahorita entonces y luego de hacer esta pequeña lista que estamos haciendo aquí este ya vamos y publicamos como lo va a hacer Becky entonces primero vas y buscas un montón de productos con potencial que sabes que se pueden vender que tienen un poquito de likes vea que tienes 10 reviews quiere decir que la gente lo ha comprado en Sears si lo han comprado en Sears es posible que lo compren en Ebay entonces bueno eso aumenta un poco los chances de que el producto se venda obviamente si tienes este visión y dices uy yo sé que no sé se viene navidad y ahora entonces ahora los árboles de navidad y las luces de navidad y no sé estos muebles navideños eso se va a vender entonces bueno vas y haces eso si quieres si tienes esa visión esa confianza no lo recomiendo para empezar de hecho no te compliques busca productos que ya sabes que se venden tienen reseñas en Kmart y en estos lugares que está pasando y bueno listo vamos a seguir buscando dos productos más por acá kitchen carts and islands bar studs folding furniture dining tables vamos a ver que más ya que más hay por aquí furniture of America home styles shop by brand no no quiero vamos a ver baby baby esto siempre es bueno bebés baby furniture baby basics crips entonces como cositas para bebés eso bebés siempre es bueno porque todos siempre tienen hijos porque ustedes saben no sé las personas les gusta tener hijos entonces este bueno vamos a hacer por acá se ríben por acá con el comentario entonces siempre como siempre hay bebés entonces siempre hay gente que quiere comprar esas cosas y perfecto entonces vamos a buscar este producto que está aquí este producto que está acá vean que ni siquiera me estoy esforzando por bajar más en la lista pero vean hay productos hay productos tiene tres reseñas vamos a buscar tiene una reseña siempre les recomiendo que busquen por lo menos que tengan un poquito de reseñas porque eso les da como la confianza de que el producto tiene potencial pero bueno esta es la parte que tenemos que hacer al inicio y ahorita llamamos a Becky la británica British la niña con mucho estilo miras que estilo tiene esos británicos de verdad es como son todos finos y todos refinados me hace gracia diferente a nuestra cultura entonces bueno vamos a ver ya vamos por Hey Needle y vamos a buscar Kitchen and Dining Lightning Pets Home Improvement ya ni sé que buscar a ver para que sea diferente porque Baby and Kids vamos a irnos con Baby and Kids Baby Gear Kid Rocks Kid Chairs ok sillitas para niños vamos a ver uy vean se tiene un montón de reviews 99 compras en Hey Needle entonces bueno este definitivamente se viene eso se va a escuchar en el video puedo bajar el volumen María puedo bajar el volumen gracias espero que no se haya escuchado mucho en el video pero bueno seguimos por acá entonces ya terminamos con esto entonces ahora lo que voy a hacer es ir a traer a Becky para que con estos urls o links que las acabo de conseguir vaya y lo publique directamente a eBay y bueno ya vengo entonces voy a traerla no se vayan estoy grabando siempre me da miedo o que ya está grabando de hecho ya se va a sentar aquí tienes que sentar aquí así que haces tu cosa casi voy a traducir algunas de las cosas vamos a ver si podemos ambos oh qué pasó ok aquí tenemos a Becky hola amigas Becky aquí ahí vamos así que voy a traducir un poco para explicar los procesos ya les dije Becky lo que va a hacer ahorita es publicar los productos con los links que les di cualquier cosa que si vas a explicar algo lo digas en inglés y luego lo traducir así que ellos obtengan la idea ok entonces voy a traducir si ella hace algún comentario de cómo se hace este proceso yo sé hacer este proceso pero ella ha hecho mil publicaciones más de mil publicaciones usando este método entonces su forma de optimizar los títulos es demasiado rápido entonces bueno los debo con Becky yo nada más voy a estar aquí calladito y ok podemos mover esto so I can yeah we should hopefully they listen to you where do you put the microphone when you record probably here yeah but I just don't want it in the middle yeah ok let's have it here cool let's move the camera a little bit yeah right hello I only got the links as you told me I haven't done anything else this is way too sensitive right yeah this jack es demasiado sensible el micrófono de jack se mueve como mueves un poquito y sale volando ok so where's the account the account on ok jack's account yeah there you go my ebay summary yeah pretty much so ok so we're gonna sell an item oh my gosh this mouth yeah I know talk louder so we get it on the mic complain harder the mouth is shit ok entonces ahorita estamos en la tienda de jack y vamos a ir a crear un producto y de hecho si ven esos productos de jack y dicen uy los voy a robar porque jaja son buenísimos jack tiene 80 mil productos en su tienda y no los optimiza simplemente pone productos así que cojan lo que quieran porque no van a venderlos probablemente ya yo quiero hacer diferentes windows no diferentes tab así que estoy haciendo esto ok ve que tiene su estilo que dice que le gusta tener cada cosa en una ventanita y dice que está haciendo eso en este momento obviamente va a tardar más porque ella tiene un google sheets un documento de google bien hecho también ella tiene su cuenta de ebay en UK en Inglaterra entonces ya ya sabe tiene como su workflow su forma de trabajar y aquí es diferente verdad entonces nada más para que vean todo el proceso lento también para que vean cómo funciona con ella anything you wanna say so I have four tabs open I have the list that I'm gonna do title builder the place I'm gonna paste the URL and then the ebay oh perfect so these are the four windows that I have open ya tiene cuatro ventanas abiertas la primera es title builder que es donde crea el título te ayuda a crear el título número dos los urls o los links que yo hice ahorita número tres donde una página de google vacía donde ya va a pegar el producto y número cuatro la tienda de ebay y lo tiene todo separado en ventanitas ok ok so what I would do is jeez that's expensive I didn't yeah it's very expensive are you sure you want to paste it? um yeah let's do that let's do it and then I remove it maybe because I don't wanna it's Jack's account so I don't wanna be like oh dude yeah I mean oh god you'll have to excuse my mouse it's gonna slow me down a little bit dice que disculpen por que si se equivoca porque el mouse va demasiado lento you wanna what's going on? I was gonna see if I can should I swap it for my mouse so I can do quicker ok I'm gonna dice que el mouse es demasiado molesto que va a traer ok dice que va por su mouse un segundo es un video así totalmente orgánico para que vean que no estamos mintiendo con ninguna información y poniéndolo así como uy si todo mágico y uy si dropshipping facilísimo si es fácil pero bueno no nos estamos complicando mucho con la calidad del video pero el contenido espero que les sirva ok les dije verdad que era como toda fina y exigente y británica británica ok ¿verdad? ok ok la primera cosa que hago es copiar y pagar el título únicamente y luego lo que dice que va a buscar es la información del producto pero como hey nunca has usado este supplier ¿verdad? no nunca he usado este entonces lo que podemos intentar hacer ahora mismo es obtener el código de teléfono el código de teléfono como en el el código de teléfono creo que ok oh vamos a ver más tal vez eso es específicas podría ser tal vez porque es un set no tiene UPC pero podemos ponerlo como si no aplica eso es lo que normalmente si no encontrar UPC simplemente no aplica y continúa ok ¿dónde está tu snipping tool? no tengo ¿tú qué? snipping tool oh no 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 ok esta es la última que tendría abierto y luego simplemente todos mis adjones y entonces dice que coge snipping tool snipping tool es una herramienta para crear como la foto igualmente ustedes pueden hacerle copiar y pegar y ponerla en su ok para no meterse con Jack y sus fotos entonces eso que ella acaba de hacer con una herramienta que se llama snipping tool simplemente pueden hacerle control o sea guardar la imagen con clic derecho y ponerle guardar y ya pero bueno ella prefiere hacer ese método porque es el que ella aprendió en el curso que ella llevó entonces bueno pueden tomar la forma de ella que obviamente es mejor porque así también quitas como los como los derechos de autor o como algún código que tenga la foto que pueda identificar el sistema automática ok digamos que las fotos a veces tienen como derechos de autor o algo así quien tomó la foto entonces si copia la foto de esta forma que ella lo hace te evitas potenciales problemas con la foto y el creador de la foto y eso por eso es como una medida demasiado segura digamos entonces lo que puedes hacer es nada más guardar la foto y ya eso es lo que yo hago le hago clic derecho guardar y pum nunca ha tenido problemas hasta ahora pero ella tiene su método y no lo voy a decir que lo haga diferente ok perfecto entonces ya esta foto que está haciendo ahorita las está numerando solo lo voy a hacer una vez y después de eso ya cuando vaya con las siguientes fotos simplemente le pongo el mismo número que tiene ahorita y ya cada vez se va a ir poniendo más y más rápido porque ahorita está como agarrando el flow con este proveedor oh jeez we're gonna have to find there you go entonces ahora de hecho ella bueno vamos atención mejor ahorita les explico más esto no es un buen porque es customizable ¿es qué? es customizable para que la gente puedan elegir lo que quieren eso no es un buen artículo para listar ¿qué? es customizable lo que significa que la gente tienen que elegir exactamente lo que quieren ok ok yo entiendo yo intento hacer un ejemplo porque dice que este es un artículo que se puede como elegir de diferentes opciones entonces o sea lo que tenemos que hacer en este caso bueno es no poner un artículo que te haya diferentes opciones porque básicamente confunde al comprador entonces no es un buen producto lo elegí rápidamente al azar entonces le dije no no importa nada más optimiza el título y demás para ahorita lo que ya está haciendo es ver la descripción del producto features detalles y entonces con eso ya va a crear un título usualmente lo que ella quiere hacer es llegar al ven que dice 45 characters left 44 characters left esto es la cantidad de letras que ella puede usar en el título y lo que ella usualmente intenta hacer es llenar eso de palabras como que enganchen a la persona en el sistema de búsqueda de ebay lo que nosotros hacemos con el sniper method es simplemente si el producto de becky ya se está vendiendo y ya optimizó el título que hago yo yo llego y cojo su producto porque sé que se vende y listo yo no me complico con eso pero bueno son diferentes formas de hacer dropshipping verdad eso es bueno eso es lo interesante I'm just looking for keyword that I can put in it yeah I thought this is this is like a new supplier so also I understand that you're like oh what the fuck and also a different it's like a different language because what we would say in the UK is different to what you would say in the dice que también que en UK en Inglaterra las palabras que ya usa como para enganchar al cliente son demasiado británicas o sea como demasiado inglesas con sus dichos y esas cosas entonces que tiene que pensar también como en la forma de escribir lo americano entonces como que está confundida lo que ya dice es que como este producto es de diferente o sea que tiene dice grand panel customizable customizable es que usted puede como escoger que cosas quiere o no quiere en el producto algo así ya dice como que ese producto ya no lo enlistaría entonces que no lo va enlistar entonces que solamente va a ser como el ejemplo de como ella terminaría el proceso pero bueno algo muy importante que ocupo que entiendan es cuando esto es ok Becky tiene como how many suppliers you use in UK que ya dice que usa cuatro o cinco suppliers en UK y obviamente al haber publicado mil productos ya sabe exactamente dónde encontrar cada una de las cosas que ahorita estamos buscando entonces imagínense esto es exactamente la curva de aprendizaje o sea Becky ahorita está usando un superior que nunca en su vida ha usado en los Estados Unidos y es por eso que como que no tiene el flow perfecto pero ella tiene un ella creo que va a subir un video creo que lo hizo hoy de cómo ella publica productos en UK y lo hace o sea en cuestión de tres minutos si ya hizo una lista completa entonces es importante que entiendan que básicamente lo que se está viendo ahorita es la curva de aprendizaje de una persona es un superior nuevo entonces bueno jesús jesús jacques es jacques getting spam his facebook y youtube jesús jesús ok ok Esta es la parte que normalmente ya tendría instalado, entonces tendría... ¿Cuánto es envidia? El envidia va a ser gratis en este caso. Probablemente puede ser envidia, quizás se cargó, pero... ¿Cómo sabes? No, no, quiero decir... Ok, vamos a decir que envidia es gratis. Sí, vamos a decir que envidia es gratis. Y el precio es... 1668. Free shipping... Entonces lo que ella dice ahorita que va a hacer es... Ella tiene un Google Docs bien bonito. Una hoja de Excel donde tiene el cero. En la columna B es el precio del shipping. La columna C es el precio del producto. Y ella tiene un multiplicador automático de 1.4. No importa cuál producto sea, siempre lo multiplica por 1.4. A veces varia un poquito, pero bueno, como una regla general. De hecho, como les ha dicho Paco en el grupo de Facebook, simplemente pongan un multiplicador bien alto y no se complican. Siempre hacen lo mismo. Con el Sniper Method es un poco diferente. Pero bueno, eso es una forma mucho más sencilla de enlistar número uno. Y la forma mucho más sencilla de poner el precio. Pero este... Sí, es un método diferente. Yo me quedo con el Sniper Method porque ya lo usé y ya sé que funciona y se mueve muy rápido. Pero si somos latinoamericanos y tenemos solamente Paypal como método de pago, este método que ya está explicando, este es mejor. Eso sería lo mismo. Y yo voy a poner el peso en la lluvia. Ok, perfecto. Solo leer. Sí, no lo listes y vamos a ir con el siguiente. Sí. Cancel. Entonces vamos a cancelar esta orden porque este producto porque vale más de mil dólares si es en la cuenta de Jack. Entonces no quiero publicar ese producto en la tienda de él porque él odia, odia los productos grandes. Si ustedes ven los videos de Jack siempre se vuelve loco con productos más de 100 dólares. Entonces más de mil dólares creo que no le va a gustar para nada. Entonces bueno, vamos con el segundo producto para que vean. Ya. Vamos a poner. Atención. Shit. 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 It's really expensive. Do you want to do a different one? A different source? Well. Yeah. No, I mean, let's do it. Do you want to do this? Yeah. Just to show them, like. If I was learning, I'd like to have a second, like, example of the same thing. Estoy diciéndole a ella y dice como, ay, pero es el mismo producto, es caro, no lo vamos a publicar. Yo le digo, bueno. Customizable, again. So, I would say, don't list this kind of thing. Like, in general. Ok, ya dice que, si dice customizable, no publica en el producto, que ella se evita eso. Can we just do this one? Like, it has 120 reviews, it has, wow. Ok, vamos a cambiar el producto porque dice que customizable no le gusta. Entonces, para qué hacer un ejemplo más de customizable? Vamos a ver. Is it going? See full details? Hopefully. Ok, nice. Entonces, vamos a hacer un producto con, que si vamos a publicar. Ok. Ok, and the pictures are a bit small, but that's ok. So, this time around, you'll see how it works with the images. Ok. Ok, perfect. Entonces, lo que dice es que una vez que ya tengan, este, las fotos guardadas como ya hizo la primera vez, nada más tienen que pasarles por encima, verdad? Borrar las fotos previas y ponen encima las fotos que ustedes van a poner ahorita. Para su nuevo producto. Ok, dice que un mínimo de tres fotos es lo que ella hace. Y bueno, lo que yo hago es, si solamente una foto o dos fotos, nada más duplico esa foto en el post y ya, tengo más fotos. Y subo un poquito indirectamente la posición de mi producto, solo por tener más fotos. Entonces, bueno, nada, me cuesta hacerle click de nuevo a las fotos que ya guardé. Y voy a poner más en eBay, me explico. Entonces, bueno. Aquí de nuevo está optimizando el título. Ella ya se lo tiene como, tiene que, tiene como que una muy buena noción de qué títulos van con qué tipo de productos. Porque, ya les he dicho, ella hizo más de mil productos, o sea, tiene más de mil productos en su tienda y ha hecho este proceso más de mil veces. Entonces, bueno. Por eso es que no está usando Title Builder, que es el link o la página que ya tiene. Recuerda que hay cuatro páginas que ya mantienen abiertas. La página, el documento de Excel. eBay. Este, Title Builder, que es donde ella pone el título o el nombre del... ¿Puedo ir a Title Builder en el próximo item? Para que puedan ver el proceso en Title Builder. Sí, 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 sí. O lo haré. Oh, sí, lo haré en el próximo. Ya, ya. Entonces, vamos a ver Title Builder en el siguiente producto para que vean más o menos cómo se hace. Ella ya tiene todos, ese Title Builder incluido en su cabeza. Pero bueno. Este... Entonces, Brand es la marca del producto. Ella la coge de... Ahí donde dice el título, dice By y dice el... O sea, como por y sale el nombre de la persona. Entonces... O la marca. Entonces, esa es la marca que ella pone ahí. Ese es MPN. Es como el modelo del producto. Entonces, el MPN y el UPC son cosas como que son necesarias en eBay, no es como de vida o muerte si lo pones o no. Y le pregunté cómo supiste que el MPN, que es como el Model Product Number, es como el modelo de producto... El número del modelo, de este producto o algo así. Y dice, yo no sé si será el MPN, pero nada más lo pongo ahí por ponerlo y listo. Entonces, para que vean que... No hay que preocuparse tanto por esos detalles. Y esto es totalmente nuevo para mí también. O sea, yo nunca he hecho este método de enlistarme. Imagino que este también es el que usa Paco Alemán. Se ve parecido a lo que he escuchado que él hace. Shipping cero. Precio del producto es 149. Y es el precio que obtendremos para el producto. Entonces, es el precio que ya va a poner probablemente. Recimiento. Precio del producto. Just post it. Ah, f***. Post it. Pot it? Yeah, f**k that. I don't know how to do the... Don't worry. Just post as it. Let's see if it... I would just read the... I would just read the editor. I think those are the measures. Just post it, just post it. I find it difficult, like I don't understand. Yeah, just on put list item let's see if it goes through that's great, if not ¿Por qué ponemos algunos números ahí? Esto es muy diferente ¿En serio? Con este método Entonces obviamente ocupo Usar una herramienta que me ayude Y esa herramienta es Title Builder Entonces lo que hace es Voy a poner dos palabras En Title Builder Vamos a poner tienda de acampar Y la da Enter Y él nos va a dar como palabras Sugerencias Entonces ve Entonces dice que las dos primeras Las que salen como con una estrellita amarilla Son las palabras claves Que debes de poner primero Y luego las que siguen Este Las pones ahí A discreción Si quieres saber cuántas personas duermen Esta tiene campaña Para poder ponerlo Creo que en el título And it's portable And it's portable Eight Eight man Yeah, I think Portable Let's just see Let's see if I can get the word portable Yay No, I thought it wrong Portable Ok, Becky So you have done this Like more than a thousand times, right? Oh, yeah Like maybe two thousand times Ok, dice que no Está diciendo lo mal No lo ha hecho mil veces Lo ha hecho casi que dos mil Y I can't find the UPC I don't worry about the UPC To be honest If it's there Then put it If it's not Ok Ya dice que si encuentran el UPC UPC es como el código de barras de un producto Por así decir Entonces Si encuentran el UPC A simple vista Va a ser UPC en algún lado Nada más ponen UPC Y lo ponen ahí Y si no Dice que no se preocupen Que no pongan Dos no de apply Y sigan No se queden ahí Can you tell us a little bit more About your learning curve? Like how much it took you To be fast And feel comfortable? So probably By the time I've done like Fifty Fifty Yeah I was like Ok I know what to Ok ok I'm trying to zoom But this isn't To me You need three pictures So I would just zoom in And get more pictures But it doesn't I would just What I do is I don't give a fuck And I just post five Of the same picture Yeah 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 I knew how it worked So Ella dice que ya le gusta Tener mínimo Como dijo Tres fotos diferentes Y Ella entonces Lo que ya hace Es como que le hace Un zoom a la foto Y toma como la misma foto Tres diferentes formas Yo le dije Vea cuando yo hago Esta cosa Siempre pongo la misma foto Quince veces incluso Yo no me complico Entonces dijo Ah bueno ok Lo voy a hacer Pero es como muy Peaky ¿Qué? Yo le digo Yo le digo Peaky No No Como si Estás fanny Como si Estás fanny Estás fanny Como si Estás fanny Estás fanny Estoy tan Cuidado La cosa Cuando estás Estás fanny Con No No En 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 ¿Está en el territorio norteamericano? Y ahí no se complica, o sea, esto es súper secundario, una vez que ustedes tienen el título bien hecho, el precio bien colocado, las fotos decentes, como la que tomamos y la ponemos varias veces, eso es lo que más va a atraer el cliente, lo demás que sigue, esos detallitos de manufacturer y marca y medidas y eso es como, obviamente sí, pero no es como que tiene que ser perfecto, no se preocupen por eso, se los prometo porque yo nunca me di un value, siempre me valió un carajo y vendí, entonces, por experiencia les puedo decir. Sí, above 50 bucks it's gonna be free, so, ya dice que no sabe shipping, pero yo le digo que arriba de 50 dólares usualmente en cualquier superior va a ser gratis, entonces que no se preocupe por ponerlo, ya, list item, ya. Entonces ya llevamos 3, vamos a medio camino. Entonces ya llevamos 3, vamos a ver. ¿Has hecho CIRS antes? Sí Y funciona esto Siempre obtengo las fotos de DS Genie O el hombre que estoy snipando Él ya ha ido por todo esto Entonces ya me dice como ¿Cómo has hecho para conseguir las fotos de CIRS? Yo nunca voy directo a CIRS y busco la foto Nada más la cojo del otro vendedor Y es como Oh, sí, cierto Mierda Entonces ve todo esto que ya se complica ¿Dónde busco la foto? ¿Con qué título le pongo? Eso yo no lo hago Pero definitivamente funciona el método que ella usa Porque ella empezó con 500 O sea, haciendo este método que están viendo ahorita Oh no, muy importante Ella dijo que Después de publicar unos 50 productos Con esto que ella está haciendo, este método Ella ya entendió secuencialmente Qué tenía que hacer en cada paso Y ya entendió el flow O cómo hacerlo bien Y ahí fue donde ya empezó entonces a hacerlo rapidísimo Cool Cool Get in there I'm feeling you're getting faster and faster On these suppliers Once you do it a few times You just know Okay Camping tent I see how many So I just think Because like The Title Builder didn't give us much But I know that if I get in a tent I would want to know how many people it Perfecto Ella dice que Title Builder no le dio como Muchas palabras claves De hecho Como pueden ver Ya viene casi que lleno el título En este caso Entonces lo que ella dice Que lo más importante para ella Incluso es que O sea Si usted ya fuera a comprar Una tienda de campaña Le gustaría saber cuántas personas Caban en la tienda de campaña En el título Entonces básicamente Es lo que ella hizo aquí 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 Oh, tres Sí, tres, ¿verdad? Entonces ahí eran tres para tres personas En vez de dos Entonces es obviamente más atractivo Aquí está buscando palabras claves Para poner el título Oh, shit, that's like Oh, that's what happened Yeah O sea, vio que ahí O sea, literal hizo el título Perfecto No le cabía ni una palabra más Ni una letra más Le permitía el sistema Entonces es un título perfecto Digamos No tengo perfecto De que, ah, sí Es el título perfecto De que Con las palabras claves Pero el título perfecto De que no pude haber Usado más espacio Yeah, I'll go with that Entonces parecer Como que Sears Dice a ella Que a ella le parece Que esos dos códigos Que van a poner ahí Son el UPC Vamos a ver Ok, no No es el UPC So, it does not apply I think like It does not apply It's easier So, it does not apply Which, I would Deja ahí Como a lo que sea Al menos que sepa Bien la respuesta Y ya sepa Dónde conseguirla En sus suplidores Obviamente ella se tomó Su tiempo en los suplidores De UK Y ver dónde se hace Información Y todo lo demás Pero digamos En este caso $25 Es super cheap ¿Quieres comprarlo para ti? No, pero esto es algo Que yo realmente Lezbo Oh, ok Porque es tan cheap Y ella dice ¿Puedes bajar el precio Más de 35? Yeah Entonces ella dice Que este producto Está muy bueno Que ella lo pondría A su tienda No es eligible Para el free shipping Y vas a pagar Como 7 dólares Recuerdo Tengo eso En mi Google Spreadsheet Dice que es demasiado Arato Entonces ella le subiría El precio Te lo haría Por 1.5 En vez de 1.4 En este caso Just go for it No estoy scared Porque no es mi cuenta Ok Next one We're halfway there ¿Hemos hecho 3 already? ¿Pero cuánto Hemos estado grabando? Oh, shit ton of time This is gonna take No, no te preocupes People that wanna see it See it Yeah People that don't Fuck them They're gonna keep buying Fake Fake ass Courses From Fake ass YouTubers Entonces bueno Básicamente el proceso Va a ser diferente Y se hace que lo mismo En cualquiera de los Suplidores O sea, básicamente Si ya vieron hasta aquí El video Podrían terminar Parar de verlo Porque, bueno No parar de verlo Pero ya entienden la idea Lo que quería hacer Era que darles dos Suplidores Dos productos En cada uno De los suplidores Para que ustedes Vieran que O sea, es lo mismo Proceso en cualquiera De esos cuatro Que hemos dicho Repetidas veces En grupo de Facebook Y en videos Que son buenos Que son buenos suplidores Y no tienes otra forma De pagar Que no sea PayPal Y bueno Este, yo Personalmente Les voy a contar O sea, yo no he usado Wafer Ni Hey Needle Entonces yo Tomo la palabra De Paco Que él dice Que se puede pagar Con PayPal Directamente Sin importar Bien, llegó todo A un Esperen, esperen Está lleno de gente Yo personalmente Este Como les digo No he usado Hey Needle Ni Wafer Pero bueno Paco me dijo Que se puede pagar Con el PayPal Y de hecho Yo quiero hacer Esa prueba Yo personalmente Quiero publicar Productos de estos Suplidores Usando Sniper Method O usando el método De Becky Y ver Que efectivamente Vender un producto De ahí Y usar PayPal De Costa Rica Y ver que se puede pagar Pero bueno Eso es a futuro Es que es demasiado Repetitivo Obviamente Todo es sistemático En todos los trabajos Que hacemos Eventualmente Siempre tenemos Que hacer lo mismo En este caso Cuando llegues A publicar 4 mil productos En tu tienda Vas a estar vendiendo 2 mil 3 mil Ok ¿Cuántos Items tienes ahora mismo Aproximadamente? En mi tienda Sí Abre 1,300 Así que tiene Como 1,300 Productos Y con 1,300 Productos Está haciendo Más de Está haciendo Como 1,500 Dólares Como Oh Oh ¿Tenemos pizza? Sí Llegó pizza Ok Tenemos que terminar Esto rápido Sí 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 F*** Ok Ok Vamos a hacer Un producto más Y vamos a ir a comer Pizza Lo siento Amigos Yaris Siempre se echa Como 10 Slice Esperen Esperen Dejen Que actúe Para enseñarle Yaris Mueva todas Sus pizzas En el plato Para enseñarle A las personas El que va a me Dejan Sin pizza De queso Vean 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 Yaris Yaris Venga 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 Vean 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 Siempre Siempre Ahorita Fue decente No 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 Ahí fue decente Yo he visto que hace unas torres de pizza Pero bueno Básicamente Vendo al tema Si ustedes son Esto es repetitivo Una vez que entienden cómo funciona Y van a hacer 3 mil putos productos a su tienda Con buenos reviews O sea que tengan Por lo menos sepan que se venden en Sears O en Kmart O en Wafer Básicamente Pone sus productos en Ebay Con el precio multiplicador de 1.4 1.5 Si ya sientes el flow De que sabes lo que haces Y le subes a veces el precio Y listo Digamos que cada producto Que por cada producto que publicas Te ganas un dólar Si publicaste 3 mil productos en tu tienda Vas a ganar 3 mil dólares O sea obviamente no es porque ganas un dólar Por cada producto Sino que Entre más productos Más chances de que vendas Entonces Ya ya Vamos a terminar aquí Ok Ok aquí tenemos un problema Ok básicamente dice que Vamos a ver si va a pasar Como es en una tienda de bebé Parece como que tiene algunos problemas Ok hay que leer algo Ok Ok básicamente aquí hay una guía Por qué no sé Por qué tienes que hacer Para publicar una cuna de bebé Yo nunca tengo sus problemas Porque cuando publico un fucking producto De una persona que ya lo vende Vende en ebay Y tienen pasado por todos sus problemas Entonces yo me abro ese tiempo Y en este caso Parece que quiere el UPC Entonces van Ok no te preocupes Voy a la pizza Voy a explicar esto Pizza Adiós Adiós Ok vean lo que yo haría para esto Creo que este era el producto Entonces Solo para terminar A ver si puedo encontrar el UPC Esa es la forma que yo hago para encontrar el UPC Pero si alguien está viendo este video Va a aprender como encontrar los UPC De los productos De una forma poderosa Vamos a ver si funciona View page source Aquí vamos a ver el código fuente de la pantalla Es un montón de cosas feas No se asusten No es nada del otro mundo Solo tienen que hacer control Le da apretado control En su teclado Luego F Y eso abre un buscador Aquí Si pones script Entonces ven Busca todo lo que diga script Entonces en este caso Lo que voy a hacer es Bueno No estaba escuchando En este caso Lo que voy a hacer es poner UPC Entonces vamos a ver si sale UPC No sale UPC Bueno en este caso No viene UPC en Kmart Pero en cualquier suplidor Pueden hacer esto Y encontrar UPC de esta forma De hecho en Walmart Funciona perfecto Entonces bueno No funciona en Kmart Pero bueno Creo que entiendan la idea De como buscar productos Y optimizarlos Usando el método de Becky Eso sería todo por ahora Video bastante largo Espero que hayan agarrado la idea Porque eso era lo importante Y bueno Me voy a comer pizza Con mis amigos Están comiendo pizza Este es un enlistador profesional Del Sniper Method Pero bueno Eso sería todo Y todo el mundo se queda como Todos vergonzosos Bueno hasta luego amigos 500 suscriptores Wuhuu